La jugadora Silvina Espinazo de Racing Club. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo ni grabadas desde el celular. Recuerden descargar las conferencias a través del código QR. Para realizar una pregunta, levantar la mano y espere el micrófono. Mencione su nombre y medio al cual pertenece. Profesor Silvina, muy buenas tardes. Profesor, le pido un análisis de todo este partido y en qué error Racing o qué autocrítica realiza hacia su equipo por no haber conseguido el campeonato. Gracias. Buenas tardes. Mirá, ser autocrítica es muy pronto. Pienso que ellas abrieron el partido muy rápido y todo lo planeado cambia. Todo lo que habían planificado te da un giro bastante importante. Pero después, no, no, crítica ni planteamiento para mis jugadoras, no. Hicimos una semana, creo, increíble, inmejorable. Son chicas que trabajan todo el día. En nuestro país es un deporte amateur. Vienen de trabajar y vienen a entrenar. Nos enfrentamos a un gran equipo, a jugadoras que son deportistas y que seguramente viven de esto. No tengo que hacerme ningún planteamiento. Lo que sí, bueno, hay una diferencia de nivel quizás que, bueno, es normal en este caso por esto que te digo. Ojalá algún día llegue para nosotros también el que las chicas puedan vivir de esto y puedan entrenar todos los días y estar a la altura. Pienso que a medida que pasa el tiempo se va a ir logrando. Hicimos una gran copa. Más no le puedo pedir. Hicimos una semana excelente. Fue sinceramente maravilloso poder compartir con ellas esta semana. Después, puertas adentro, haremos un análisis más profundo y charlaremos entre nosotros a ver qué podemos cambiar. Buenas tardes, profesor. Silvina, soy Gina Valdivieso de la agencia de Noticias F. Es una consulta para ambos. Por un lado, ¿cómo ven que está el fútbol sala de Latinoamérica? Actualmente, el fútbol sala femenino en concreto. Usted está mencionando, profesor, algo bien importante, que es que las chicas muchas veces tienen que combinar el deporte con otras actividades. Y pues el hecho de que Brasil lleve las nueve ediciones ganadas. ¿Cómo han visto esto? Y por otro lado, algo breve sobre esta, su primera participación en la Copa, que ustedes están haciendo historia también al llegar a la final. Bueno, sobre el tema de la diferencia, creo que es un poco lo que decía el profe. En Argentina es un deporte amateur. Muchas trabajamos y después vamos a entrenar. No vivimos de esto. Creo que la gran diferencia también a nivel país se nota y se ve cuando se juega en la Copa América. Pero bueno, vamos creciendo. El fútbol argentino está creciendo mucho. Las jugadoras argentinas también están creciendo. Se están yendo a jugar afuera. Creo que se está equiparando cada vez más a nivel continental. Así que, nada, creo que es cuestión de tiempo que podamos poner nuestro nombre en la Copa. Después, nada, esta semana fue increíble para nosotras. Nuestra primera Copa Libertadores, llegar a la final. Ningún equipo argentino lo hizo. Así que, nada, solamente orgullo. Estamos tristes porque vinimos a buscar la Copa, vinimos a buscar la medalla dorada, pero como dijo él, no tenemos nada que reprocharnos. Estamos felices de haber llegado a la final y haber dicho el papel que hicimos. Así que, nada, simplemente eso. Buenas noches. Bueno, Raúl Catari para Sueño de Campeones. Primeramente para el profesor. Hugo, profesor, ¿de qué manera han llegado a esta competición internacional? Tal vez con refuerzos. ¿Cómo se han mentalizado para llegar a esta gran competición? Y bueno, la pregunta para Silvina, de esta campaña histórica que han tenido, invicto para llegar a esta final. ¿Cómo se han sentido y cómo evalúan todos los partidos que han tenido? Muchas gracias. Primero que todo, el año pasado hemos tenido un torneo. Nuestro torneo es muy largo. La verdad, son 14 equipos. Y llegar acá para nosotros era un sueño que queríamos cumplir. Lo logramos después de 28 fechas y jugar playoff. Así que llegar a la Copa fue un esfuerzo muy grande. Sinceramente, que hicimos el año pasado para ser campeones. Entonces, cuando empezamos a planificar este año, sabíamos que había refuerzos que traer, porque veníamos a la competencia más importante de la historia del club en la actividad. Y al ser, como te digo, un deporte amateur, a veces necesitás algunas jugadoras que quizás te den un salto de calidad o te den un golpe de jerarquía también en el grupo. Más allá que mantuvimos la base del equipo del año pasado que salió campeón, que sinceramente para nosotros fue muy bueno. Bueno, como tenemos mucho sentido de pertenencia en el club, en Racing es una familia, la gente lo vive de una manera especial. Fuimos a buscar jugadoras que tenían sentido de pertenencia, que jugaron en Europa, que cada vez que vienen al club, que jugaron en el club, o cada vez que vienen a Argentina, vienen a entrenar con nosotros. Fue solo llamarlas, que acordar, a ver si podían por el tema de agenda de equipos de afuera. Y, o sea, vinieron completamente a sumarse chicas que conocimos de toda la vida. Y aparte en el club nosotros tenemos jugadoras que vienen de inferiores, que han salido campeones en cuarta, que han llegado a final en tercera, que salieron campeones con nosotros en primera. Entonces como que cerramos un ciclo muy bueno entre el grupo se recibieron muy bien, se conocían de selección. Fue algo muy fácil para las chicas poder amoldarse y poder armar un equipo competitivo, sinceramente. ¿Me repetía la pregunta o ya me olvidé? Bueno, te preguntaba, Silvina, tal vez una evaluación de estos partidos que se tuvo, llegar a un invicto a esta final, tal vez en cuanto a los rivales, qué opinión tiene y la competitividad de este torneo internacional. Nada más, gracias. Mirá, creo que hicimos una gran copa, fuimos de menor a mayor. Hay chicas que han jugado recién saliendo del baño de vomitar y ninguna, nadie se perdió ningún partido. Sufrimos una intoxicación en el hotel y eso la verdad que nos costó porque había muchas chicas que se sentían mal. Igual así, siempre estuvimos todas presentes, siempre estuvimos todos los partidos, los peleamos, los ganamos, llegamos a la final, creo que no tenemos nada para reprocharnos. Hicimos una gran copa, nos vaciamos, dejamos todo, así que por ese lado no tenemos nada para reprocharnos. Después, obviamente, la Liga Brasilea es muy competitiva, es un equipo que es muy fuerte, ya lo sabíamos antes de venir, así que, nada, obviamente es un rival a respetar y seguiremos intentándolo para poder estar en la próxima final. De esta manera damos por finalizada la conferencia de Racing Club. Agradecemos a todos por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.